Hola, buen día, bienvenidos a Histología Animal. En este vídeo sobre tinciones histológicas, donde vamos a aprender sobre cómo preparar la fórmula de hematoxilina férrica de Groud, una de las alternativas a la hematoxilina férrica de Weihard. Y esta vez no te voy a presentar directamente el procedimiento de laboratorio, sino que te muestro en esta diapositiva la presentación de la publicación original de esta fórmula. Poder de tensión inicial y persistente de soluciones de una laca de hematoxilina férrica por Richard A. Groud, originalmente publicado en la revista Stein Technology, volumen 24, número 3, de 1949, y que ahora se encuentra bajo la revista de Biotechnic and Histochemistry. Y ahí la puedes consultar. Y bueno, aprovecho una vez para dejarte el abstract, por si le quieres poner pausa, y darle una leída. La hematoxilina férrica de Groud, ¿cómo se dice? Por favor, corríjanme, a mí mis profesores me dijeron que se pronunciaba Groud, y así se me quedó decirle, pero podría estar equivocado, claro. Aquí tengo la fórmula, que al contrario de otras hematoxilinas que te he comentado en otros videos de este canal, tiene la peculiaridad de que su fórmula original se conserva hasta el día de hoy en publicaciones recientes. Mira, te muestro. La fórmula original de Groud nos decía, se necesitan, como siempre, para hacer soluciones de 100 mililitros. Recuerda que las soluciones de histología están estandarizadas para volúmenes de 100 mililitros. Entonces, tenemos 50 mililitros de agua destilada, a la que se le agregan 0.8 mililitros de ácido sulfúrico. Un gramo de esta substancia que tiene, yo no sé cómo le llames tú, estamos haciendo el video de los nombres curiosos, pero a esta substancia yo la he leído como sulfato de amonio férrico, sulfato férrico de amonio, alumbre férrico, alumbre de hierro 3, alumbre de hierro amoniacal, sulfato férrico amónico dodecahidrato, o sulfato férrico amoniacal, que es como, creo que te lo voy a contar yo. Pero bueno, todos los nombres que te acabo de mencionar son para esta misma substancia. Ahora comprendo a Luis Horas, cuando se queja de la nomenclatura química. Y bueno, al agua destilada, al ácido sulfúrico y al sulfato férrico de amonio, le agregamos 50 mililitros de alcohol 95, alcohol 96, 95, y 0.5 gramos de polvo de hematoxilina, certificado. Aquí abajo está la copia de la referencia de otra publicación que hace referencia a la hematoxilina férrica de Grout. Ahora sí ya con el nombre del autor, que básicamente es lo mismo, agua destilada, 50 mililitros, 0.8 mililitros de ácido sulfúrico, un gramo de, aquí si viene como alumbre férrico, es olfato férrico de amonio, 50 mililitros de alcohol 95 y 0.5 gramos de hematoxilina. Mezclar en el orden dado, esto, esto de una vez, la norma es que cuando ves una lista de componentes de una solución, para libros de histología, supongo que para los demás también, pero en particular para libros de histología, debes mezclar en el orden que se te presentan. Entonces, mezclar en el orden dado, en temperatura ambiente, y filtrar antes de usar. Aquí deberíamos de agregar, mezclar completamente antes de filtrar y usar. Y te digo que de las hematoxilinas, esta me llama mucho la atención, porque a pesar de que han pasado, de cuando quedamos, desde 1949, la fórmula se mantiene prácticamente, bueno, prácticamente la fórmula se mantiene sin cambios. Grout originalmente nos describe que la coloración nuclear producida por este método descrito es negro intenso y muy contrastante, que se ha probado con diferentes fijadores, con formalina al 10%, el fijador estándar, con BOAN, con SENKER, y con modificaciones de SENKER, que incluyen también ácido acético, formalina, alcohol etílico y alcohol isopropílico. Nos dice que la solución de tinción se ha comparado con numerosas otras soluciones de hematoxilina para facilitar la preparación, la conveniencia de uso, la longitud de vida y los resultados de tinción en cortes similares y en combinación con varias tinciones de contraste. Y otra cosa que se me hace muy curiosa es que nos dice se ha encontrado superior a todas las demás soluciones de hematoxilina con las que se compararon a juicio del escritor. En estos tiempos, en 1949, todavía valía la palabra del autor. Yo no estoy diciendo que uno no deba de contrastar sus opiniones y sus valoraciones de manera más objetiva, pero se me hizo muy curioso que se conservara esta parte en el escrito publicado de que yo creo que esta es una mejor hematoxilina y pues va. Nos hace una comparación con la hematoxilina de Weiger donde dice que nos da algunos resultados comparables en periodos de vida más cortos y nos da otra valoración de que en base en lo que él describe en el presente trabajo pues ha localizado algunas debilidades en la fórmula de hematoxilina de Weiger y bueno, hace la proposición de esta tensión que es la que te dejo aquí en una versión más actualizada y complementada con los números de K y del color índex para la hematoxilina y ajustada a volumen de 300 mililitros que es el volumen de las cajas de tinción con las que solía trabajar. Lo que nos da 150 mililitros de agua destilada, 2.4 mililitros de ácido sulfúrico, 3 gramos de sulfato de amonio férrico dodecahidrato o sulfato férrico amonio dodecahidrato, 150 mililitros de etanol al 95% y 1.5 gramos de hematoxilina en polvo, mezclar en orden, agitar, tener mucho cuidado con el ácido sulfúrico y dejar de posar por lo menos 10 minutos que es lo que nos mencionan en la formulación original aunque yo he observado que el poder de tinción aumenta si la maduras de 1 a 3 horas después de finalizada la formulación de la solución de hematoxilina y ya la has filtrado. La conservación y la forma de desecho es la estándar para otras formulaciones de hematoxilina y el tiempo de vida es algo variable pero va entre unas 6-7 semanas en tiempos muy calurosos hasta unos hasta unos 3 meses más o menos 2 meses y medio 3 meses tú vas a notar que el poder de tinción de esta hematoxilina va a disminuir de repente muy drásticamente cuando comienza a tener una coloración ocre amarillenta y ya te señala que es momento de dejarla de usar porque va a perder poder de tinción y los núcleos apenas van a tomar un muy tenue tono marrón aquí vamos con la preparación de la solución quizás vas a ir a notar que el orden que agregamos en este vídeo algunos de los componentes no es exactamente el mismo que te acabo de decir que debes de seguir el orden en que se te muestran durante que se te muestran en los protocolos de histología en los textos pero bueno no nos dimos cuenta y de todas formas afortunadamente no afecta demasiado el poder de tinción aunque si se mantendría y se conservaría si cada reactivo se agrega en el orden sugerido aquí tenemos ya todo preparado tenemos el recipiente donde vamos a reservar la hematoxilina férrica con la etiqueta vieja también hay que cambiar la etiqueta al terminar vamos a comenzar por 150 mililitros de agua destilada en esta ocasión teníamos un matraz para hacer la disolución un matraz de un litro como te he mencionado en otras ocasiones desafortunadamente en este laboratorio no contábamos con una barra agitadora entonces no lo podemos hacer aquí tenemos la hematoxilina la hematoxilina se nos sugiere que la agreguemos al final pero bueno va 1.5 gramos de hematoxilina fíjate que la solución de hematoxilina como viene directamente del polvo tiene una coloración marrón que es la de la de la hematoxilina solamente disuelta así en agua destilada esta hematoxilina así como la observas no tiene poder de tensión aunque la agregues a tus tejidos no te va a colorear nada hay que agitar y mezclar muy bien como te digo no tenemos un agitador entonces pues a puro pulso con muchos de nuestros laboratorios que no cuentan con equipo especializado aunque bueno una barra con agitador no debería ser algo especializado pero bueno después aquí tenemos el sulfato férrico de amonio 2 decahidrato este sulfato férrico amónico hay que tenerlo siempre reservado y guardado en refrigeración debe estar en temperatura controlada tiene unos cristales muy bonitos muy bellos de color morado de diferentes tamaños pero si lo dejas a temperatura ambiente especialmente a temperatura ambiente a las a los cuarenta y tantos grados que hace aquí en La Paz Baja California Sur donde estamos nosotros pues hace que que los cristales del sulfato férrico de amonio de decahidrato se fundan y hagan imposible de utilizar la solución después como te fijas al agregar el sulfato férrico de amonio la coloración de el pulpo de la hematoxilina cambia y nuestra solución se ve azulosa un azul muy brillante aunque todavía no toma ese color rojizo de las lacas de mateína que resultan de las soluciones en las fórmulas de amatoxilina si te fijas se ve como moradito a contraluz agregamos el etanol 150 mililitros de alcohol etílico al 95% agitamos un poco más aquí vuelves a notar esta coloración medio moradita que tiene la solución a la cual todavía le hace falta que le agregamos el ácido sulfúrico y que es el que va a cerrar la formulación de la laca recuerda que el orden correcto debería ser primero agregar el ácido sulfúrico y al final la hematoxilina y aquí se nos cuatropía un poco y agregamos la primera la hematoxilina y hasta el final el ácido sulfúrico se recomienda agregar primero el ácido sulfúrico y el sulfato férrico de amonio 2 decahidrato para maximizar el poder de la laca de la hematoxilina ya formada cuando se termina la solución continuamos con la agitación intensa hasta que los cristales de sulfato férrico de amonio se hayan disuelto completamente esto no va a pasar durante este video porque necesitan mucho más tiempo y mucho más poder de agitación de las que te estoy mostrando pero continuando con el video del ejemplo de la formulación nos hace falta medir los 2.4 mililitros de ácido sulfúrico lo abrimos con mucho cuidado no estoy utilizando una campana de extracción el laboratorio que usamos en esta ocasión era un laboratorio grande muy amplio ventilado con ventanas abiertas y aire acondicionado encendido y solamente abrimos el envase de ácido sulfúrico para extraer los 2.4 mililitros y agregarlos a nuestra solución de metoxilina férrica por lo que nos pudimos brincar un poco o justificar un poco brincarnos la ausencia de una campana de extracción pero tú si hazlo con mucho cuidado y si cuentas con ella pues utilízala o sea no seas como nosotros que no tenemos equipo especializado y si te fijas aquí en la pipeta cuando la sumergimos en la solución de la metoxilina y la sacamos vemos que ya se empieza a tornar la solución en el color típico rojizo de la hemateína cuando se encuentra ya concluida la disolución ahora lo que falta es mezclar mira como cambia el color de la disolución y lo que nos resta ahora es agitar hasta terminar de mezclar y disolver los cristales del sulfato férrico de amonio aquí no contábamos más que con el poder de nuestra mano para seguir agitando esta fórmula y lo vamos a seguir haciendo hasta que la disolución esté completa y finalmente cuando se termine de formar la disolución la vamos a vertir en el vaso donde la vamos a guardar por ahí se vieron algunos cristales que todavía no se hizo el bien se nota todavía algún residuo en el fondo de matraz entonces voy a recuperarlos vertiendo de vuelta un poco de la solución el envase donde estoy poniendo la solución nueva de hematoxilina de growth no está recién usado ya fue lavado y enjuagado con agua destilada nada más que conservaba la etiqueta más vieja si aquí hago varios recambios para terminar de transferir todos los cristales hacia el envase donde lo vamos a dejar reposar en esta ocasión esta fórmula de hematoxilina la preparamos como hematoxilina férrica para utilizarla en los métodos tricrómicos de Mason y de Gomory y para esta práctica no me angustió demasiado que la solución se terminara de agitar y de preparar en el envase ya donde se reserva porque todavía íbamos a hacer la tensión dentro de unos días después de después de preparar esta solución de hematoxilina férrica de Groud y aquí te muestro algunos de los resultados que tuvimos este es un corte de tejidos de un equinodermo aquí vemos la tensión vasófila muy intensa en esta ocasión quedaron núcleos muy morados muy intensos aunque algunos si pasaron hacia tonos más negruzcos este es un corte de tejidos de serpiente aquí vamos a ver cómo quedan los núcleos los núcleos en esta ocasión también se ven muy morados se ve la tonalidad vasófila de esta solución bien marcada aquí a nivel nuclear en diferentes posiciones tanto en núcleos de células musculares negruzcas como este fibrosito aquí en el tejido conjuntivo y en las células epiteliales con diferentes intensidades de coloración y finalmente te muestro una hematoxilina eosina teñida con con la fórmula de hematoxilina ferrica de growth donde vemos que los núcleos en esta ocasión están teñidos de una coloración ahora sí azul muy negruzca o más bien una tensión negruzca azulada tanto en los nucleolos de estos ovocitos algunos núcleos un poquito más grande y los núcleos de las células de las paredes foliculares que se encuentran por aquí a los lados y con esto ya hemos aprendido un poco más sobre la hematoxilina férrica de growth cómo prepararla y cómo esperar los resultados de esta solución de tensión para recibir más contenido de histología animal suscríbete a este canal y a nuestras otras redes donde se publica contenido de nuestro trabajo apóyanos uniéndote como miembro del canal envían super gracias o a través de nuestra página en patreon continúa aprendiendo estudia de otras fuentes y prepárate para lo que te muestra el microscopio nos vemos nos vemos luego